No es de la Isla de las Sombras, Jory y Elise tienen pinta, y Akaim también porque su pasiva es convertirse en alguna de las sombras. Elise tiene alguna habilidad, tiene la W de araña, Maokai que tiene, Maokai tiene el QW, la R no tiene, diría Maokai. Del último mundial, la de Rise. Tengo un amigo que juega muchos primos, yo he visto jugar con la de Spark, con tanto la básica, o sea, la predeterminada, la suya. O sea, una, dos, tiene la de Conejo, tiene la acción, tiene la Conejo, la estática. Cinco. Contando la beta. Ah, yo sé que en 2003 había muchos jugadores que, muchos, en plan jugadores que ya jugaban mucho, pero no sé si fue en 2003, es que no sé si tuvo un boom, porque salió, no sé si salió en 2002 y en 2003 tuvo el boom de muchos jugadores, o salió directamente en 2003 y jugó mucha gente. Me quedo con... 2002. Lunaterra, me suena pechada, pero no sé si de una serie. ¿Lunaterra? O no. Yo, Lunaterra, de la serie, creo. No, Lunaterra. Sorpresa, he vuelto. Medio no es, pero claro. Sorpresa, he vuelto. No sé, he vuelto. Brown decía lo del corazón más fuerte, o sea, con Noé, como no hay jugadores, o sea, como no hay campeones. Ni el rol me puede decidir en qué juega. Sorpresa, he vuelto. Tiene que ser alguien que me mate, o me regreso a cosas así. Me quedo con... no sé, Steel Legend mismo. Campeón de mi vida, nivel 1, vamos a pensar los top laners. Medio no va a ser. Va a ser tampoco. Support no tiene pinta porque los tanques, o sea, los support ahora son Brown o cosas así, eso no tiene pinta. Los jugular está Rammus, Azar. Y de top laner tenemos Xion, tenemos Maokai. Rammus creo que, en plan, se destaca por su armadura. Creo que Azar podría ser una buena elección, ya que sus habilidades son por daño. El plan que quita daño. Entonces tendrían que subir la estadística básica. Xion... Yo creo que si tiene demasiada vida en el red list, estaría demasiado roto, ¿no? Bueno, ya lo están, ¿verdad? Se está riendo, no sé si es bueno o malo. Y Maokai... Tío, si Maokai tuviese mejor vida nivel 1, no se jugaría, tío. Xion no fuck, tío. Mira que alguno de esos dos. Iba a ser... Xion no fuck, tío. Fak es que pierde vida, pero Xion... Va Xion. ¿Te has ganado más campeonato del mundo? Del mundo. Esa caté ha ganado como unos 4, más o menos. Pues... Me quedo con esa caté. Una tarta. Espera, espera, espera. Me he jugado mucho Kayleigh. Es que depende, porque en la que yo juego cazador de cabeza, usa como un circulito verde, tío. Pero en la normal... Creo que es una tarta. O sea, un trocito de petartita así. Top. Todos. Todos. Vamos a empezar pensando por el top, tío. A ver si encuentro alguno. Aquí deberéis llevar una lista de todos los campeones. Y pongo este sí, este no. Eh... Ramble. Teemo. Se juegan top también. Maokai, Xion... Serán 20, por lo menos. A ver, top. Teemo. Ramble. Maokai menos. ¿Qué más se juegan top? ¿Se juegan Irelia? No, no, no. Me pasan la jugula. Elise no. Zag tampoco. Rambus no tiene pinta. Sako no tiene pinta tampoco. ¿Niko era Jordan? No, Nico. ¿Niko era? Pues... Teemo. Ramble. A partir de aquí ya ha empezado difícil. Vamos a ver. Voy a empezar por ir a botlane. De support... A ver. Ni Zyra. Ni Brau. No sé si supports, tío. Ni Pyke. Ni Alistar. Supports que no se jueguen. Tenemos Sona. Tenemos... Soraka tampoco tiene pinta. No sé qué más supports hay. Del Meta. Los ADC tenemos Kaylin. Tenemos Sivir. No tiene pinta. Shaya. A ver. Yo tengo que pensar. Un personaje que se parezca a Teemo y a Ramble. Eso está claro. Así no tiene pinta. Jinx tampoco. Yo creo que no hay ninguna DC que sea Jordan. Pues si no... En plan... Si Teemo no lo ha hecho. Pues en serio no cuenta. Support tendría que haber uno por lo menos, tío. Y de medias, tío. Es triste que no me sepa ninguno. Anivia. Ramble. Zingra. Talos. Zed. Akali. Astro tampoco. Y el jugular no hay tampoco ningún Jordan. A ver. Hay muchos, tío. Park. Juegos que no se jueguen, tío. No te mocas tus pies. Mira, estoy perdidísimo. Solo me cedo. Jajaja.